Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo soy Norma Maldonado y hoy les traigo un proyecto bien bonito. Este proyecto consiste en 12 clases y les va a encantar. Se llama Block of the Month. Cuando tú haces un proyecto de patchwork o una concha de quilt, tú incluyes tus piezas de tela ya armadas que se llaman blocks. Y entonces con esos blocks, todos iguales, tú vas a armar una concha. Entonces, un Block of the Month quiere decir que yo durante 12 clases te voy a dar el patrón de cómo hacer un block. En este caso, todos van a ser de 12 por 12 pulgadas. Ya terminados. Para eso te voy a recomendar que compres una colección de 6 fats. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con esos 6 fats te van a alcanzar todos tus blocks para las 12 clases y no los vas a usar en ninguna otra clase. Entonces, por ejemplo, yo escogí estos tonos en azules, grises y cafés. Mira qué lindo. Y con estas combinaciones yo voy a hacer todos mis blocks del Block of the Month. Y al final de las clases, de las 12 clases, vamos a tener una clase para armar. Y con todos esos blocks vamos a hacer una colcha. Entonces, vas a estar bien contenta porque cada block vas a aprender diferentes técnicas. Por ejemplo, de cómo hacer puntas de estrella, cómo coser los triángulos, los cuadros encontrados para hacer triángulos, cómo darle perspectiva a una figura para que parezca tercera dimensión. O sea, vamos a aprender técnicas bien bonitas en cada block que las va a llevar a que encuentren el block que les encanta para hacer una colcha con el mismo block o para armar su colcha y terminarla y entonces aprender todas estas técnicas para después usarlas. Es bien divertido. Espero que les encante. Con 4 fats te alcanza perfecto para hacer todos tus blocks, pero no vas a tener suficientes combinaciones para darle variedad a tus blocks. Entonces, yo te recomiendo que te hagas de 6 fats y que todos tus materiales los guardes en una bolsita y sea lo único que uses para hacer tu colcha. Para que tú puedas usar estas combinaciones y que no te canse usar los mismos 4 fats en todos tus blocks. ¿Ok? Bueno, tu colcha va a quedar de muy buen tamaño, de 58 por 44 pulgadas, ya con una unión de 2 pulgadas entre cada block. Que es como 1,50 por 1,10. Entonces, es un tamaño bien padre. ¿Ok? La tela trancera, yo te recomiendo comprar, no ahorita, pero vas a comprar una 3 cuartos de yarda. Te recomiendo, espérate para ver qué color domina en tu pieza y entonces a lo mejor encuentras una de repente de oferta que coincide con todos los colores que tú encontraste y pues te compras tu yarda. 3 cuartos, si compras por metro, pues son como, cómprate como un metro y medio, no le hierres, mejor cómprate un metro y tres cuartos y ya este, si te sobra pues lo guardas para otro proyecto. Siempre lo puedes volver a usar. Tu bies lo puedes usar de la misma tela trasera, cómprate un tercio de yarda más o una tela contrastante. Y espérate, porque son 12 clases, entonces tienes tiempo de encontrar a lo mejor algo que te encanta, que les va perfecto a tu combinación de los fats. Entonces, hazte primero de tus fats y de tu tela de unión. Mira, yo escogí esta blanca que tiene como blanco con beige y es para no quemarle lo neutro a este, no hacerlo muy contrastante con el blanco. Entonces, siempre es bueno tener una que les vaya a tu colección porque igual un cuadrito dentro de tu blog lo vas a meter aquí como para que no se vea nada más la tela de la unión en las uniones, sino que la puedes usar también dentro de tus blogs y meterle un poquito de tonos y así hacer tu pieza más uniforme. Ok, entonces a esta tela le vamos a llamar la tela neutra de unión. Por si te digo, ay, en este blog yo voy a usar una tela neutra de unión, es esa la que vamos a usar en todas las franjas. Te estoy poniendo ahorita una foto de más o menos cómo se va a ver el quilt ya armado. Bueno, los cuadros rosas son los blogs ya terminados que en este caso pues no tienen ninguna figura y los cuadritos chiquititos que ves rosas también son los cuadritos de la unión, pero las tiras blancas justo son la neutra de unión. Ok, entonces para que más o menos te des una idea de cómo va a quedar. Cada clase va a incluir los materiales que vamos a usar, pero entonces tú ya vas a sacar tus cuadritos de las telas que ya tienes de tus fats. Bienvenida al curso del Blog of the Month, te va a encantar y pues nos vemos las próximas 12 clases. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!